Siiii, mi ejército no ha muerto, cuchilla. Arrodillaros. ¡Hostia! ¿Qué coño? ¿Me vais a acompañar? Tengo miedito. A ver, acompañamos. Armadura de... Tengo que reconocer que estabas... Gracias, cuchillas. Os debo una. Algún día vendré a mandaros a la fucking shit. ¿Podré ponérmela? Ah, es una armadura de evano, creo. Bueno, no. Está mal. ¡Hala! Reflector de daño. ¡Cómo mola! Ahora es por lo que yo me gustaría poner una espada. Lo cual es que si me pongo esto, baja mi porcentaje de daño de chito. No me gusta. A ver, ¿por dónde hemos venido? ¿Dónde hemos venido, señores, señores? A ver, por aquí. Casi me matan unos fantasmas mariquitas. A ver... A ver, eh... No, puede que nos pasen mariquitas, quién sabe. Eh, me he perdido otra vez. Joder, lo veo cuando cierro. Lo veo en serio. Vale, ahora acabo de entender que no es por aquí. Me estoy poniendo nervioso por la música. Me estoy poniendo nervioso por la música. Es una cosa, es un defecto también que tengo. Me pongo nervioso por cualquier cosa. A ver, eh... Tenemos que ir por aquí. Eh... A ver, a ver, a ver. Ahora pues estamos saliendo, saliendo de estas catacumbas. Los cuales me la han puesto jodido, eh, los cabrones. Eh... A ver, a ver. Yo pienso una cosa. Eh... Nosotros nos tenemos que conformar con una puerta de... Dos metros de alto con... Yo qué sé, a lo mejor por... Por cuarenta, ¿vale? Y aquí esta gente tiene unas pedazos de puertas de hierro. Que, que, que... Cabe toda mi puta casa en la puta puerta. Es una forma de hablar, por supuesto. Joder. Eh... Cuanto esqueleto. Otro, no... Liches, no, por favor. Bueno, dame tu bastón, ya que estoy. ¿Por qué no? Bueno. Me sigo un esqueleto. Mira. Os quería enseñar el culo, mirad. Os enseño el culo. Ah... Que bonito. Ah, la, 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 la. Patada giratoria. Patada giratoria. Bueno, eh. Ahora sí que me estás... Joder, me he quedado. Ven aquí, Lee. Sí que sé que has invocado, cabrón. Así nos la espada de un puto... No, no. No, no. Eh, eh. Joder. No, no, no puede ser. Pero... No, no puede ser... Ni hijo que seいただ Jimena. No, no. ётся. Me quedaron el doble. A ver... Aquí arriba, al templo del soberano de las nubes, para entregarle la armadura esta, que ya tiene pinta de pesar, pues porque no me puedo mover, tengo que decir, deduzco que pesa un huevo. Voy a abrir la puerta. Piedra de Welking. ¿Me vas a pedir una piedra de Welking o es una piedra de Welking? Porque piedras de Welking creo que tengo. A ver, tenemos que hablar con alguien que está por ahí perdido en el mundo. A ver, es una flechita verde. A ver, señalamos en el mapa. Odio, tenemos que entrar en otra catacumba, así que vayamos a otra casa. A dejar todo lo que hemos cogido en nuestro gran viaje. A ver. Vamos, voy a equivocar de hechizo. Llevo un poco de hechizo todavía. Nunca me acostumbraré a tener tantos accesos directos. Con el mago, como se hace, te usas las flechas y el hechizo de cura. Y lo usas poco, la verdad, porque como no te curas nada y tienes poca magia, no te sirve de mucho. A ver, pues vayamos para acá. No he llegado. Ahora vamos a nuestro cajón de los secretos. Esta vez voy a ir más armado. Voy a cogerme otro bastón. Con daño de descargo, con algo decente, así medio fuego mismo. Lo que pasa es que es más fácil de captar de escarcha. Entonces, pues... La verdad voy con tres bastones. O sea que no me voy a pillar desprevenido. Un tirador aprendiz no se cansa al disparar. Estamos aquí. Esta ciudad destruida. Vayamos... A... Vamos a... A una especie de... De flower. Tau. Me da el lagazo, la verdad. Y cuando pasa esto, el frag me da bastante... Me da bastante lag. Si alguien conoce alguna forma de que el frag no de lag, por favor, decírmela. Porque me vendría bien. A ver... Seguimos bajando. Seguimos bajando. Seguimos bajando. A ver qué bonito. A ver... A ver qué bonito. A ver qué bonito. A ver qué bonito. Bendito grillo. Te metré una bola de fuego, como no te calles. Ahí, 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 allá. Voy a intentar no limitar. Ahí, ahí, ahí. Nos callamos, 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 callamos. Bien, pues... Bien, pues... Está poniendo los nerviosos el grillo. Estoy a punto de... Yo qué sé, hacer algo. Mirad. ¿Quién está sacando? Ahora te calla, no. Qué bonita. Me gusta. A ver... Hay algo por allí. Voy a deducir que son los muertos. Y mi deducción, como siempre, se ha acertado. Casi siempre. Fijaros en la forma de inclinación de las esto. Son... Tienen que ser los muertos. Así que vayamos. Vamos a meternos a ver qué hay aquí dentro. Esto es una de las... Esto es una de las... Eh... Misceláneas. Aquí tienen que haber... Trasgos. Creí que eran unos muertos. Bueno, trasgos. Esto me lo va a poner mucho más difícil. Trasgos contra zombies. Eso implica que esto no es una... Esto de trasgos completo. Voy a intentar ir lo más rápido posible. O sea que... No quiero entretenerme mucho. Pero iré matando. Eso sí. Porque aquí no me queda otra. Eso mato o me matan. O sea, es... Un momento. He bajado, vale. Pero por aquí se puede. Por aquí. Ah, claro. Esto sería... Esto se baja. Fijaros en la forma. Fijaros en los bordes que tiene aquí arriba. Fijaros. Vale. Esto significa que esto baja. Eso se abre del otro lado. Así que me toca dar toda la vuelta. O sea, me toca ir por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Hasta llegar aquí. A ver... Pues vamos a dar... Vamos a ir... Vamos a ir... Vamos a ir tranquilamente. Vamos a ir a nuestro rollo. Sinceramente, evitar la lucha. Porque tampoco es... Pero sí, cuidado con los zombies que transmiten enfermedades. Y las enfermedades te bajan bastante. Eso es una estatua de Jade, ¿vale? Estas estatua de Jade se encuentran en estas... En este... En este... Ah, perdón. En este tipo de... De estructuras. Y la verdad... Son muy... ¿Cómo cojones abro esto? This is gated remotely. A ver... ¿Suponéis que se abris remotamente? No sé desde dónde. Sería demasiado fácil si lo pusiesen. O sea que... Tienes que tenerlo en cuenta. A lo mejor esta es una trampa. Tienes que hacer algo con una trampa. Así que si bajo y abajo. Ahora vamos a mirar. Mira. Mira vuestra bola. Ya os esperan entre sí. Vosotros os matáis en tiempo. Contra ellos. Mira vuestra bola aquí. Por cierto. Perdonad. Porque no me he puesto la antorcha. Para que podáis ver. Vamos a ver bien. Siempre viene bien. Y el oro cuanto más mejor. Juraría porque no soy ciego. ¿Vale? Que he visto antes aquí. A un trasco con una varita. Y lo juraría, ¿eh? Lo digo en serio. Que juraría que he visto. Eso, por cierto. Eso azul son piedras de Weaver. Recargan la magia al tope. Sí. Eso no. Sí. Anda. Recargan la magia al tope. No las cojo porque no... Deja en un kilo y no las cojo. Tenía una hacha. El mago este. Os dije que salía remotamente. Aquí está el botón. Al igual que puede ser un botón para eso. ¿Vale? Esto es una piedra igual. Esto te recarga la magia. Ahora luego enseño cómo. Y bueno, cómo. Bueno, cómo. Enseño cómo recarga la magia. Porque cómo no... Cómo es fácil de ver. Lo usas y hazla. Bueno, lo usas. Las voy a coger. Venga. Porque... Porque valen 50 cada una. Que si no... Yes. Yes. Y cómo subo ahí arriba es la pregunta. Que todavía no he conseguido hacerme. O sea, ni me he planteado. Hasta ahora. Hasta este mismo instante. No me he planteado cómo voy a resubir ahí arriba. Pero me habrá abierto la puerta, supongo. ¿Veis? Me ha abierto la puerta. Cómo subir es otra historia. No tengo ni idea. Les voy a ser sincero. No tengo ni la más mínima idea. Mira, hay unas caleritas. Venga, por aquí. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué susto! A ver... Es un fucking shit. No. Es que hay un ruido y... Sabéis, no... Debería... No debería andar tan confiado porque puede haber trampas. Ahí abajo hay... Mira, justamente debajo de esto... Hay una piedra de barla... Seguro. No te importa. Pero... Un 60% seguro que te haya bajado. Joder, me quedas sin magia. Bueno, este es el momento que tanto esperabais. ¿Veis mi magia? Desaparece cuando la usas. Eso sí. No esperaba ir. No esperéis... Como dices, de una cosa gratis no... No esperéis mucha... No esperéis mucho... Mucha cosa. Uy, perdón. Me está dando... Del susto me ha dado hipu o algo. No sé. Uf, me ha dado, me ha dado, eh. Me ha dado. A ver. Uy, ya está. Mirad, ¿vale? La piedra de barla. A ver, ¿podéis verla? Es una... La piedra lo que hace es... Te re... Cuadro, lo que haréis para usarlo. Ahora os enseñaré... Ahora os enseñaré el método correcto para usarla. A mi modo. Sí, creo... Sí, me acuerdo bien. Sí, eso es lo que yo creo que tenía. El uso... El correcto uso. Es el que voy a darle yo en un segundito. No, en un segundito no. Cuando esté luego nos hagamos de aquí. No hay interruptor, así que supongo que tenemos que ir por aquí a encontrar el interruptor. Un combi. Encabezado. Si me han visto y hay su forma de subir, subirá. Un combi en su sitio. Eso me gusta. 527. ¡Oh, it's free! Y... A lo contigo el huracano, ¿vale? Eh... Ya llevo dos mil y pico de dinero. O sea que... Huracán. Tengo pociones para el veneno y esas cosas, pero no me mola, ¿sabes? No, no mola que... Ustedes que gasto una poción en un mierda de zombie que te la ha dado por morder. O sea, un bocado y saborar un poco tu dulce sangre de elfo. De elfo o de lo que sea. Quedaros ahí. Muy hinchar. Coño. ¡Aaah! ¡Judir que son campeones, chaval! ¡No podéis pasar de aquí! Algo así no era. A ver. ¿Puedo? Bueno. Ya que estoy aquí. Ya que estoy aquí, ¿por qué no? No veo las piedras de Wailer que he visto antes, pero bueno, voy a ir a por la otra. Ah, por aquí no es. A ver, voy a ir por aquí. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Qué románticas, ¿no? Cuántos zombies y esas cosas. Son muy románticos. Yo lo llamo el romanticismo de las... De las catacumbas, ¿no? Romántico. Lo más normal del mundo. ¿Sabes? Que... ¡Hala! Con una piedra. Ya no puedo... Ah, mira. Tendría que haber dejado estas. Fluma 125. Camarón 30%. Fortificador de fatiga. Espera. Mira, ya que estoy, me voy a explicar el uso. Esto se usa de la siguiente forma. Añades un objeto. Eh... Por ejemplo, eh... Parte de arriba añade... Este es el atributo que se le da al arma. O sea, si metes un arma, este es el atributo que se le da. Y este es el atributo que se le da a la armadura. Cosa que como no tengo, no joder. No puedo enseñarlo. No puedo enseñarlo bien, pero... Sería algo así. Bueno, no puedo quitarme martillos. Tampoco. O sea, no voy a ganar martillos. Toma por culo martillos. Esa que quiero martillos. Si mi ropa no se rompe. Prefiero de esto. Que esto al menos me da magia. Y con eso me curo. Bueno, pues ahí vamos. Por aquí. Y como no, siempre es... Enfrente, eh. Por donde tenemos... Si no se abre... Eh, como que no está abierto. Mirad. Me cago en... La leche. Si tiro algo, crees que no, ¿verdad? Ojalá, pues no sé que ha abierto entonces. A ver, otro lado. No me acuerdo quién me dijo que las antorchas no se gastaban. Pero yo las gasto. No sé cómo me lo monto. Se me pone antorcha gastado. Estaba hasta los dorchas. Ahí arriba, en la esquina. A ver... No tengo ni idea. ¿Qué carajo he abierto? Ah, mejor... Si cojo otra, creo que no. No me da pa' otra. Cargamento excesivo. Has utilizado el poder de la piedra de... Hostia, que día que ponía. Has cogido, has contraído enfermedad. Y yo, ah, no, por favor. No me hagas contraído enfermedad. Ah, mierda, me ha pegado. Me hagan mal que no, no he contraído nada. 150. Joder, es que no quiero estar echándome este hechizo. Vale, vamos. Vayamos. Pero si llegamos... Ahora que lo pienso, ya que me he hecho el hechizo, podría haber cogido... Podría haber cogido el objeto y eso, pero no. Bueno, las piedras. Pero no voy a pasar. Paso de darme la vuelta. ¡Hostia! Creo que eres chaval. Vale, esto implica que tengo que activar algo para que se levanten estas escaleras. Son detalles mínimos que veo. O sea, yo veo... Yo veo el detalle más... Retrasado en tal... Lo veo, lo noto. Es que se van a levantar tres escaleras. Tres. Por si... A falta de una, ¿sabes? Pues tres escaleras. Mucho más bonito, mucho más estético. Mucho más comedero de cabeza. Mucho más... Toca pelotas. Mucho más... Mucho más. Tres escaleras. Los zombies son, entre comillas, fáciles de manjar. Echar esto. Joder, otra vez no. Joder, joder, joder. Ahí. O sea... Echate mano. Treinta y cinco de oro. Tu lema siempre ha sido... ¿Por qué caminar si puedes correr? Ahora todas las millas corridas y las horas nadadas han dado su fruto. Eres aprendiz de atletismo. Tu pérdida de fatiga al correr y nadar será un 75%. Será el 75% de lo normal. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Sacará pierdo fatiga por correr? ¿Qué preciosidad? Hostia, ¿dónde han aparecido esos? Hostia. ¡Mami! ¡Mami! Hostia, son... Son guardianes, chaval. Joder, yo un leech. Hostia, lo que he contraído, chaval. No sé si podéis ver la parte de arriba. Todo eso me lo está dando un solo leech. Un solo leech. Mirar mi vida. Mirar mi vida. Mirar mi vida. O sea... Mirar mi vida porque... Impresionante. En un momentito lo que me ha hecho un leech. Mirar mi vida. Un solo leech, ¿eh? O sea... Un leech bueno como este. ¿Habéis visto lo que me ha hecho? En nada, en segundos. Me ha hecho mierda. Literalmente me ha hecho mierda. Está bajando, ha bajado. Está bajando. Acaba de intentar el que voy a encontrar. Me lo puedo coger. Ahora va a subir otra vez. Prefiero curarme. Vaya vamos a por él. Cabrón. Bueno, pues vayamos. Bueno, pues vayamos. Vayamos a ver... ¿Por dónde podemos ir? Ah, mirar. Por aquí. Llave de la... Por aquí. Está en toda esta puerta, yo creo. Podemos... Yo creo que por esta puerta podríamos ir muy bien. Ok. Vamos a mirar a ver si... Ahora que tenemos un poco más recorrido. Si cogemos esta puerta, salimos directamente. ¿Te acuerdas que os dije? ¿Sabes? De otro lado. Vamos a comprobarlo. Porque lo más seguro es que veis. ¿Veis eso? Por aquí. Mirar. Estoy teniendo un ataque epiléptico. Bueno, a ver. Este no baja. Joder. Podría haber algún secretito por aquí. Pero no veo nada. O sea, no veo... No veo mucha cosa. Estoy intentando comprobar si puedo encontrar alguna salida rápida. Pero ya no estoy encontrando nada. Así que... Trato que voy a recorrerme toda la fucking cueva. A ver. Vamos a comprobar. Por ahí, por aquí. Uff. Ya que me he tenido que echar el chico. Voy a re-echármelo, por cierto. Y a todas las piedras. Y me dejaba esa. Vamos por aquí. Y ahora es por... ¿Por dónde hemos venido? Vayamos así en nuestra puta bola. Como digo, siempre a nuestra puta bola. Porque... Hombre, siempre es bueno llevar el hechizo de ataque puesto. Ya sabéis. Por si acaso. Yo no voy a bajar ahí. Tengo una pérdida de tiempo. Y bueno. Ya hemos salido de aquí. Y... A ver... Vayamos a... El templo soberano de las nubes. Que está aquí. En el norte de Bruma. A ver, a ver. Encontré hechizos de restauración en el grime de Mago Danville. No puedo. Ah, vale. Voy a decir. No, 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 no corre. No, no, no corre. Ah, por cierto. Como... Estamos ya, creo que ya estoy a punto de acabarse el Oblivion. Todavía no tengo claro que otras... Otros juegos podían subir. Acepto sugerir. El riesgo es demasiado grande. ¿Estás de vuelta? Y... Me pica en la espalda. I never thought to see a great welkinstone. As beautiful as all the old tales tell. Dios, qué bonito. I should have seen. It's the counterpart to the great welkinstone. Just as the first two with the opposed powers. Welkinstones contain the concentrated power of money. A gr... Piedras mágicas. Defensa de bruma. A ver qué hay que hacer. Como os podéis fijar, se ha puesto una armadura. Armadura de los Septim. Yo me la probé antes. Yo me la probé antes. Ja, 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 ja. No tiene ni puta gracia, eh. Bueno, a ver. ¿Cómo iba diciendo? Después de esta... Mesa... gilipollez. ¿Gilipollez? Sí, gilipollez. Bueno, pues... Digamos que... Oh, no. Es una gilipollez. Bueno, a ver, eh... Qué raro sería si no fuera una gilipollez. Joder, ¿cómo puedo cambiar tanto de tema? A ver, hablemos de esta. Muy bien. Oh, gran amiga condesa Narina Carvay. Pues tenemos que seguirla, nuestra... A la condesa de bruma. ¿Y qué nos lleva y qué nos dirá? Vamos a ver. Acepto juegos para hacer algún vídeo suelto, random. O sea que... Luego para que lo sepáis. Así que podéis dejarme un comentario, mandarme un privado, mandarme un gmail, dejadme un comentario en Twitter, dejadme un comentario en Facebook, dejadme un comentario en mil sitios. Vamos. Entonces, así que... Espero vuestra respuesta. A ver si alguien me ayuda un poco. Y cuando acabemos el Oblivion ya cogeremos al azar. Entonces, pues, seguimos hasta nuestra condesa. Y como iba diciendo que... Acepto sugerencias... Sobre juegos que voy a... Sobre juegos que puedo subir. O sea, decirme, mandarme un comentario, mandarme... Dejarme lo que queráis. Facebook, Twitter, como recuerdo. En el online, en el YouTube, en el comentario en el canal, donde sea. Y depende de los mensajes que haya. Por ejemplo, si hay... Tres mensajes con tres juegos distintos. Diríamos... Pues cogería, les asignaría un número de 1 al 3, como el normal. Y de 1 al 3 es el número que salga al azar. También está... Si son, por ejemplo, 3 y 2 coinciden... Pues entonces sería el mayoría. Evidentemente. Si se mirará también. Así que... Ya sabéis. Mil juegos pueden haber que os gusten. Y mil podéis coincidir. Pues... Nos vamos a quedar aquí. Frente a la condesa. Y... A ver qué pasará en la próxima parte. Adiós.